En más información, como les habíamos comentado el día de ayer, el señor presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, habían anunciado desde el centro de la república, desde el distrito federal, que iba a venir aquí a a Ensenada. Primeramente, la información se manejó de que iba él a estar presente en la en el inicio de un proyecto que se llama Punta Brava, allá por el el exegido Esteban Cantú. Desafortunadamente, la información, pues, no fluyó como debiera ser, ni siquiera el gobierno del estado pudo proporcionar a ciencia cierta que era lo que iba a pasar, hubo mucho hermetismo, y a final de cuentas, el día de hoy, se emitió un comunicado, un comunicado de prensa, el gobierno del estado, totalmente diferente, ya no es de que viniera a hacer acto de presencia a este desarrollo que el multimillonario y estrella de de golf, pues, iba a, pues, prácticamente a entrar en funciones, este, no, no en funciones, más bien, iba a dar inicio a esta construcción de este desarrollo inmobiliario deportivo. Cambiaron la jugada y nos refirieron que se trataba precisamente la presencia del presidente de la república, Felipe Calderón, y el del gobernador del estado, Guadalupe Osuna, con la finalidad de entregar instalaciones de la escuela en de enología y gastronomía, ahí en la UABC, y precisamente alrededor como de las cinco de la tarde, un poquito antes, pues, usted yo creo que se percató de la presencia de tres helicópteros, Puma, estos transportes que obviamente llevan al presidente y a toda su comitiva y al estado mayor presidencial, el tango papa cero uno, el tango papa cero dos, y el tango papa cero tres, que estuvieron en este, pues, arribando precisamente de la, de lo que es la base militar, allá cerca en el Ciprés, allá por el exegido Chapultepec, y trasladarlo a la UABC, y por supuesto, pues, este, ya tendremos más información, les estaremos proporcionando, ya que el evento inició a las cinco de la tarde, y pues, este informativo, como sabe, el esfuerzo que estamos nosotros realizando, necesitamos generar las noticias para presentárselas cuanto antes, sin embargo, vamos a tener por ahí un enlace con nuestro reportero para que nos dé cuenta en relación a la presencia del presidente, que por cierto, nada más va a ser esta la única actividad que va a desarrollar aquí en el puerto de Ensenada, y que pues, desafortunadamente, tanto, pues, el gobierno del estado no supo a bien informar adecuadamente de cuál iba a ser el itinerario, porque como le digo, incluso nos habían mencionado que no tenían confirmada perfectamente la agenda. Gracias. Gracias.